¡Qué momento es para la historia, María Caña, hablándome en un quera! Cerda suretazco, suretzaco, empezamos, una, dos y tres. Cerda suretzaco, iridi menescu iria? Pues ese es el desafío que vamos a lanzar a través de Tabacalera, el taller que organizamos del 8 al 20 de julio. Lo que queremos es trabajar con la gente para que haga un retrato sobre su ciudad, la ciudad que imaginan y no la ciudad que ven. Así que puede venir cualquiera, con sus móviles, con cualquier aparato que tengan a su alcance y durante 15 días vamos a estar imaginando la ciudad con ellos. Así que las inscripciones están abiertas, en la página web de Tabacalera. Y bueno pues, ¡qué recasco! ¡Qué recasco, recasco!